Porque tú lo pediste. ¿Es cierto que ya contrataron al nuevo jefe? Les presento a Artemio Miranda, el nuevo director editorial de X. ¿Eso está tomando? Quiero hacer una revista que no hable de lo mismo. Acaba de llegar y ya se está pasando de lanza. Ahora disponible en BBB la primera temporada de la serie que marcó la historia de la televisión mexicana. X. Adquiérela ya en Sambles, Mix-Off, Walmart y Blockbuster. Contiene material exclusivo. Contiene material exclusivo.